LLEGUÉ A CHILE HACE UNOS CUATRO MESES Y SE HA CONVERTIDO EN MI PAÍS PERO EN ESTE PAÍS NECESITAMOS SOLIDARIDAD VENCEREMOS ¡VENCEREMOS, CHILE! ¡Eh! Dame la cámara Ahora es mía Te quiero Diga ¿Qué? ¿Ha habido un golpe militar? Tenemos que irnos ¿Y a dónde iremos? No lo sé, a dónde sea ¡Cobre! ¿Sabes dónde está? En el sur En un sitio completamente aislado del mundo ¿Cómo se llama? Colonia Dignidad Es como una secta Dirigida por un hombre llamado Paul Schaefer Para crear un mundo según sus normas En un lugar perdido ¿Y si voy allí y entro en la secta? Yo no lo haría Te expones a no poder salir Pasa Llevamos una vida pobre y humilde Si te unes a nosotros No te podrás ir Eso sí ¿Cómo sirves al señor? Debes de tener un novio Alguien que te quiera No Te acogí como a una hija Y ahora me muestras tu auténtico rostro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, crees que cometiste un error Que no deberías haber venido ¡Vamos! 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 ¡Vamos!